y todos somos sus hijos, todos, somos su creación, somos sus hijos. La práctica de la Torah no es una religión sino es un sistema de vida que ofrece la salvación. Pero no, ofrece la salvación no por el hecho de creer en una cosa u otra. No solamente por afirmaciones y declaraciones de Muná. Ahora, la creencia de Am Israel exige una vida ética. No decir yo creo, yo creo, yo creo, no. El adversario también cree y tiembla. La Torah nos manda, nos insta a que nos sobrevivemos, nos queramos, nos sobrevivemos como sociedad, como comunidad. Que nos exige ética, cuyos principios se encuentran en la Torah, en los escritos hebreos. Las otras religiones no han hecho más que tomar algunos principios y subrayar otros y tomar unos y otros preceptos o conceptos y alterando otros es lo que ha hecho la humanidad. Alterar, quitar, acomodar a la manera de las personas. La Torah es original, está escrita y se le dictó una parte a Moche y otra se le... Y dice la misma Torah que Ahadosh Baruj Hu escribió con su dedo. Y el que escribió aquí... Dice así, y digo yo también junto con él... Estoy segurísimo que no ha de tardar el día en que surgirá un verdadero despertar entre los adeptos de las otras religiones. De las otras religiones existentes, las cuales se darán cuenta cabal de lo dicho anteriormente y adoptarán la creencia en Mashiach, en el verdadero Mashiach. como única y auténtica verdadera creencia en Muna, afirmándose así en las palabras del profeta Zacarijá, en su capítulo 14, verso 9. ¿Qué dice? Entonces será rey sobre... Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y su nombre Ejad, uno, único. en aquellos tiempos habrá también una misma casa de tefilá, una casa de oración para todos, sin distinción alguna. así como está dicho en Isaías Nishiyahu 46.6. Así mismo respecto de los hijos de la tierra extraña que se unen al ser supremo para instarle y para amarle y para amar el nombre de Yahweh para hacer que sus siervos es lo que dice Nishiyahu para ser siervos suyos todo aquel que guarda el Shabbat para no profanarlo y se y se atiende a mi pacto, a mi brit, yo los traeré a mi kadosh monte y los haré gozosos en mi casa la casa de oración, la casa de tefilá, sus holocaustos, sus corban, sus corban hola, sus corban serán aceptados sobre mi porque mi casa será llamada casa de oración de nada más un grupo nada más un grupo será dice porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos para todos este día de Yom Kippur eso también nosotros tenemos que tener en mente el principal es de tener ese deseo de que nuestras manchas este día sean borradas, lavadas y que al finalizar seamos diferentes que no volvamos a hacer los mismos porque es el propósito de cada fiesta tener una experiencia con Akadosh Barujú y mejorar y ser diferentes que esta energía de este día nos transforme nosotros hoy no comemos la comida da energía verdad nos da energía nos da fuerzas pero hoy comemos otro alimento otra energía pero esa energía es para nuestra Nechema a ver mis amados cuáles son las prohibiciones de Yom Kippur No comprar no vender no son nada de cuero pollas pintura las prohibiciones de Yom Kippur vamos a recordarlas para que en Yom Kippur en Yom Kippur no solo está prohibido trabajar o participar de comida o bebida puesto que el mandato el precepto de la Torah es afligir nuestra Nechema y afligir nuestra Nechema abarca en su sentido amplio la abstenencia de todo placer de todo placer eso es lo que es la prohibición en sí en Yom Kippur afligir la alma afligir nuestra Nechema todo lo que sea placer prohibido en Yom Kippur como mencionaron el baño porque cuando la persona ha durado un día necesita asiarse y se siente rico cuando se baña así que todo lo que es placer y comodidad físico como decían como lavarse untarse crema se usaron crema perfume todo eso lo que causa placer en Yom Kippur es la prohibición de afligir nuestra Nechema decían también usar zapatos de cuero y la prohibición ya dijimos la comida y la bebida eso es parte del ayuno pero la prohibición de convivencia conyugal tres días antes de Yom Kippur ok es que ya todos sabemos las prohibiciones ok para el otro año si nos si nos faltó el otro año vamos a pues año fui aquí aquí yo fui a dos y media y casi la vida yo he llevado a una sed que no tiene ni idea y se me aumentó llegando a la casa de una forma seca la boca pero una sed de rica entonces yo no puedo hacer nada no puedo beber no puedo hacer nada y yo la pequeña una pequeña tefilón no tengo sed el ser suplejo ayuda en eso que es una aceptación y no lo veo yo digo que de todo debemos hacer la aceptación de miedo pero una pequeña tefilo y se va a la noche conmigo te quito una sed tan rápido que cuando yo estoy sin sed y estoy sin sed todavía toda roba nuestro creador si la tentación viene incluso ustedes si somos sinceros de repente se nos viene hasta se nos ve el plato de comida o sea lo verdad si somos sinceros sinceros si pero rápido decimos no es día de de afligir la noche bien mis amados le voy a dar tiempo vamos a pasar el tiempo a nuestro amado Imanuyá también